La Zona Cero ¿Cómo se llamaba este entrenador tan célebre Desde el Deportivo de la Coruña tantos años? Pues no nos acordamos Era un curandero Realmente estaba hablando de un curandero Para que le llamaban el brujo Porque utilizaba hierbas Arsén Iglesias Arsén Iglesias Era el brujo de Artaíso Ah, pues entonces estoy hablando de otro Había un curandero que fue incluso Bueno, ayudante del entrenador Del equipo nacional de atletismo O sea, que estamos hablando de alguien Que estaba muy involucrado Y le llamaban así, el brujo Por esas propiedades que tenía Y luego está el actor, ¿no? También, anda, que estamos viendo Estamos ya fatales Estamos bien Estamos muy mayores Hay un actor que se llama Álvarez el brujo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Claro, claro Lo que no recuerdo bien es el nombre ¿José Álvarez? Rafael Rafael Álvarez el brujo Bueno, porque de brujo Y con el nombre seguro que hay algún cantante flamenco Sí, sí ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Bueno, pues aquí estamos Además para celebrar Estamos de fiesta Porque han llegado dos títulos Para la colección Breve Historia Que me honro en dirigir y prologar Y bueno, pues ya hablaremos Dentro de unos días Del libro de Carlos Canales Fantástico libro Me ha encantado Desde Cabo a Rabo El libro que ha hecho Sobre la guerra de la independencia Un libro que va a dar mucho calvar Muy actualizado Muy interesante Siempre como nos lo presenta Carlos Pero hoy tenemos El libro de Jesús Callejo Que ha hecho un trabajo magnífico Ha hecho un trabajo mágico Breve Historia de la brujería Si queréis saber todo Realmente todo Sobre brujas, brujos, conjuros Ungüentos amarillos Escobas volantes Autos de fe Pues debéis sin duda alguna Recurrir a este trabajo Así que Jesús Vaya por delante En mi enhorabuena Muchas gracias Se ha quedado muy salado el libro Bueno He hecho un libro Fíjate Con un tema casi tan dramático Porque gran parte del libro Tiene que ver con la caza de brujas Pero he intentado desdramatizarlo He intentado darle Pues ese Un toque humorístico Un toque irónico Siempre cargado de rigurosidad Por supuesto Siempre basándome en los datos históricos Pero yo creo que no es incompatible ¿No? El hablar de la historia de la brujería El contar Lo que ha habido de cierto y de mentira Y bueno Si encima le damos un toque de humor Pues yo creo que es mucho más digerible ¿Qué mesurado es Jesús siempre? ¿Verdad Carlos? Para sus trabajos Que razonable ¿Verdad? En lo que expone Sí, sí es verdad No, estaba pensando Ciro ahora Cuando le presentabas Que la verdad hace Que yo creo que quien lea libros Se va a sorprender De algunos datos Aparte de que es un magnífico resumen De la brujería Que empieza de una manera muy divertida Pues se va a sorprender De algunos datos Que da Que desmitificarían De manera notable La idea general Que se tiene sobre la brujería Pero tanto sobre la brujería En su época gloriosa Que en Europa coincide Precisamente con la caza de brujas Digo su época gloriosa Porque la caza de brujas Es lo que hace Que las brujas Sean parte de la vida popular Y le digo que desmitificaría Muchas historias Porque por ejemplo Qué injusta ha sido La historia con España Y leyendo este libro Uno se da cuenta Qué injusta ha sido La historia con España Qué bien trabajó La propaganda protestante Y qué fuerza tiene la publicidad Porque fijaros Que si ahora mismo En el mundo En el planeta En general En el planeta Con cierto nivel cultural Si hice una pregunta A alguien se le dijera Señálame dos países Donde haya tenido importancia La brujería Dirían España por la leyenda negra Y Estados Unidos Por la televisión Porque en realidad Son los dos países Donde menos brujas se mató Y las únicas prácticamente Donde se hizo Como alguien diría Con un juicio justo En el libro Bueno breve historia De 288 páginas Pero sí que Jesús Nos ofrece Una especie de Descenso Descenso brujerí Y también Cómo acabaron Estas brujas En las diferentes hogueras De Europa Y parece que Alemania Se lleva No, no, no Polonia Lo tengo delante Y es curiosísimo Me llama la atención Que sería en realidad Si es por el número De habitantes Sería Polonia, Lituania El Reino Unido Polonia, Lituania Donde más fueron A la hoguera Fue en Alemania Sí, en número Sí, en número Fueron 25.000 Lo cual A pesar de que estamos Hablando de un auténtico Genocidio Es menos de lo que se han dicho Siempre se habían barajado Cifras solo para Alemania De más de 100.000 víctimas En casi todas Incluso en enciclopedias Alemanas Hasta hace muy poco No sé si ese error Lo habrán corregido Pero hasta hace muy poco Siempre se hablaba de 100.000 Incluso 200.000 víctimas Con lo cual Uno se puede imaginar Bueno, en el resto de Europa ¿Qué ha sido aquello? Siempre se ha catalogado De genocidio Y es verdad Que hubo un genocidio Porque se mató A muchísimas personas En este caso Por una cuestión religiosa Hombre, si lo comparamos Con cualquier batalla De la época ¿Verdad, Carlos? Pues 25.000 es lo que había En cada batalla Claro Eso está claro Por eso digo que no tanto En la cantidad Sino en que se persiguió A un número de personas Casi todas mujeres Es verdad Es una de las cosas Que es curioso resaltar Porque la mayoría De los procesos Estamos hablando De más de un 80% En todos los procesos De brujería Casi todas eran mujeres O sea, que hubo Una insania Muy Como muy perjudicial Para Todo lo que era Mujer En aquella época Es verdad ¿En España ¿Cuántas mujeres murieron? En España Bueno, en total Todo lo que son brujas Se mete en la palabra Bruja Incluso también A personas masculinas Pero como brujería En total murieron 59 Quiere decir Que ahí incluiríamos también A las seis personas Que murieron En la auto de Fede Logroño ¿Sabes qué? El más famoso El más famoso El de Zugarramurdi El que tuvo Una extensión Tremenda Una extensión Propagandística Porque estamos hablando De lo mismo Es decir, tú acabas de comentar Que los protestantes Se encargaron De difundir esta leyenda negra Pero sabes también Que se encargó De difundirlo Fueron los aflandesados Aquellas personas Aquellas personas Que vivían en nuestro país Que se marcharon Uno de ellos fue Por ejemplo Moratín Leandro de Moratín Que no le interesaba Bueno, pues el gobierno Que había en aquella época Que es verdad Que era un gobierno Bastante absolutista Y entonces Intentó cargar Las tintas De todo lo que estaba Ocurriendo en España Pues con algo Que él pensaba Que se habían cometido Muchísimas más atrocidades Por culpa de un libro Bueno, pues En una parte didáctica Pero en otra parte Pues bastante catastrofista Que era el de José Antonio Lorente El de la Inquisición Donde sí cargó Muchísimas las tintas En la estadística En las cifras Entonces ahí Se basan Pues tanto Leandro de Moratín Como muchísimos otros Afrancesados Entre comillas Y es lo que hace Que se divulgue Esta leyenda negra Con regocijo De los alemanes Que decía Ah, pues que bien Mientras echemos la culpa a España Que no nos miran a nosotros Me estoy acordando del episodio Cuando Cristóbal Colón Llega a Barcelona Para entrevistarse Con los reyes católicos Que contempla Una ejecución Y parece que no había otra cosa ¿Verdad Carlos? Sí Además es cierto Porque siempre se ha aprovechado Estaba pensando en la primera La realidade Scott En la del descubrimiento del paraíso La de Colón Mira Lo primero que empieza Es con la auto de fe Bueno, si fuera parte esencial De la vida española Cuando en realidad España Tenía dos grandes ventajas Que en la parte que Jesús Dedica en el libro A la revisión de la leyenda negra Me ha gustado mucho Y es que tiene dos partes esenciales Y es Primero había juicios Había un proceso Legal y directamente Y bien constituido Encima además Llevado y dirigido Por el Estado No era un juicio De un tribunal De un pueblo O de un Estado Como en Alemania De cualquier villorrio sino que una cosa bien organizada, bien estructurada documentada y bien hecha y luego eso, aunque parezca de broma daba ciertas garantías pero una bruja podía ir a juicio con ciertas garantías de ser salvada en España por supuesto de lo que no se libraba es de que la torturaran pero bueno, sea inimitable, es que no se libraba a nadie que le torturara en el siglo XVII la cuestión era la intensidad pero digamos que es una parte que a mi me ha interesado mucho del libro porque de verdad que yo le aconsejo a todo el mundo que lo lea por muchas más razones, ahora citaré otra que me ha llamado mucho la atención, que es la parte de la brujería en el siglo XXI, que es fantástico además de muy renovado y muy bien, porque alguien podría pensar y ahora te pregunto, ¿existen los brujos? Sí, existen los brujos lo que pasa es que habría que diferenciar estamos hablando de la brujería clásica, de la brujería folclórica por decirlo así, de la brujería satánica La Castaneda fue un brujo Claro, Castaneda sería un brujo moderno lo que habría que especificar, no tiene nada que ver con los brujos de los que vamos a hablar esta noche aquí entonces yo creo que sí conviene partir de la base porque yo lo intento hacer así en el libro porque es verdad que hay mucha confusión en torno a las brujerías es que la bruja, pues eso, es un poco como yo empiezo el libro lo de los Monty Python con la brujita esta que la ponen una lapidación una analiza, se pega y encima dicen que es una bruja porque se parece a una bruja y además la pesan con un con un canso, con una oca y pesa lo mismo y pues lo trata, claro la balanza estaba trucada, pero no le sirve para nada decir que estaba trucada porque va también a la oca pero sí, por ejemplo, es un detalle muy interesante de la película de Monty Python que está en relación con la anterior y es que en realidad que se le ocurre la idea de pesarla para justificar a esa bruja es porque trata de evitar que se haga de manera impune se intenta hacer un juicio un juicio legal y justo es una chapuza totalmente amañada, claro pero por lo menos salva el trámite y el expediente por cierto, ¿qué es más correcto, Jesús? es decir, ¿bruja o hechicera? eso también lo planteas en el libro sí, claro, por eso es un poco lo que os iba a comentar parto de la base de que hay una serie de términos que son contradictorios o que por lo menos están mal utilizados en la literatura brujeril entonces, partiendo de eso, ¿no? de que bruja y hechicera no es lo mismo luego se asimilan por decirlo de una forma muy clara la hechicería formaría parte de lo que es la historia es decir, a lo largo de la historia nos encontramos con muchas hechiceras cuando hablamos de hechiceras son aquellas personas que hacían sus filtros amorosos aquellos que hacían sus cataplasmas remediaban los males de algunas personas en otros casos, pues, intentaban echar el mal de ojo es decir, siempre a través de dinero del dinero que daba su cliente pues hacían o no hacían determinados actos bueno, con el tiempo cuando la hechicera empiezan a decir que tiene pactos con el diablo se empieza a convertir en bruja ¿qué quiere decir esto? que de una forma muy resumida la bruja empieza a tener entidad social cuando se la relaciona con el demonio con el pacto hasta ese momento no se habla de brujas se habla de devinadoras se habla de hechiceras incluso los distintos nombres que se utilizaban según la especialidad que tuviera la hechicera o sea, era más afectada la hechicera que luego posteriormente la bruja, ¿no? claro, de hecho, la hechicera tenía un rostro tenía un domicilio tenía unos hábitos, unas costumbres la bruja no empieza a ser algo mítico la bruja empieza a decir que se transforman animales que empieza a volar en escobas que tiene sus aquelarres que haces ya no sólo determinados ungüentos para bueno, pues que una persona enferme o un niño muera sino que provocan tempestades que pueden incluso provocar terremotos es decir, se les da unos poderes sobrenaturales desmesurados lo curioso es que la gente se lo cree y cuando digo la gente se lo cree no es el pueblo lleno sino que son los jueces consultos son las personas que supuestamente tenían más inteligencia en aquel momento para legislar y se lo creen todo ¿por qué? porque la iglesia es cuando entra a saco y no sólo la inquisición sino otro tipo de estamentos a pesar de que la inquisición se lleva también la peor parte y empiezan a creerse todo lo que se cuenta de estas mujeres que empiezan a definírselas como brujas pero ojo, no lo olvidemos a nivel etimológico la bruja empieza a surgir a partir del siglo XIII o XIV antes no se las llama brujas para nada y cuando se asocia al diablo ¿cómo le llamaba a Carlos Magno? de tempestarios, ¿no? sí, claro los tempestarios era como una especialidad de los hechiceros eran aquellos que podían provocar las tempestades o el granizo o, pero claro ya no sólo eso sino, pues... un virus en los bueyes bueno, los virus en los bueyes de tiro sí, además incluso dejar impotente a una persona se pensaba que eran capaces de eso entonces cuando una pareja de recién casados no tenían hijos claro, no se conocían las razones biológicas por lo que no podían tener hijos se echaba la culpa al hechicero o al tempestario pero el tempestario tenía esas facultades como todavía mucho más sobrenaturales porque podía hacer caer el pedrisco en una determinada tierra en detrimento de otra por ejemplo, ¿no? entonces se les pagaba a los tempestarios para que el pedrisco no cayera en la suya que cayera en la del vecino que cayera en la del pueblo de al lado o sea, hasta ese punto llegaban, ¿no? las creencias de hecho ha surgido dentro de lo que es la historia de la ufología sabes que se cuenta el caso de Magonia que tiene que ver con unos tempestarios que caen en la zona de León cuando estaba a cobardo de arzobisco y bueno pues mucha gente lo ha asociado se pasó la vida escribiendo este hombre sí, sí además un poco para eliminar las creencias y las supersticiones que había por entonces y de hecho se ha dicho de agobardo con algo que es incierto ¿no? que viene un poco pues a raíz del libro de Das Valle pero yo creo que de una mala traducción que se hizo en su momento y es que cuando cogen a estos tempestarios que dicen que bajan de unas extrañas naves pues que les van a lapidar y nada en absoluto lo típico no, no pasó nada porque eran unos pobres hombres que decían que producían el granito pero bueno es verdad que se ha generado muchísimas leyendas y Carlos Magno fue uno de los que más fustigó a estas personas ¿cómo marca nuestra cultura nuestra civilización de la Edad Media ¿verdad Carlos? no es clamar que es que somos el fruto de la Edad Media el Occidente tal y como es heredero de Grecia y Roma lo es por la a través de la Edad Media la Edad Media es la que nos conforma tal y como somos y hay una cosa que yo le quería preguntar a Jesús porque es muy curioso dentro del nacimiento de la brujería y su conversión en parte de lo que es ¿por qué? lo has dicho muy bien nace en los siglos XIII, XIV, XV es decir muy avanzada la Edad Media el concepto del brujo tal y como se entiende sin embargo es curioso porque el concepto del brujo coincide en Europa con el primer momento de la racionalidad coincide con el comienzo de la cuantificación de las medidas del control del embrión de lo que luego va a ser la ciencia que son las características de Europa Occidental ¿cómo crees que ¿por qué es tan curioso? ¿cómo entiendes que sea sin embargo el momento en que la superstición empieza a tener tanta fuerza en Europa? en aquel momento hay varias razones además incluso ahora también voy a desmitificar antes un poco lo que te acabo de comentar siempre se habla de la Edad Media cuando se habla de la persecución de las brujas y del nacimiento incluso de la época dorada por la Edad Moderna y sin embargo no es verdad un poco empieza lo que es la Edad Moderna en el Renacimiento porque la caza de brujas como tal empieza en 1450 hasta 1750 que más o menos termina aunque después hay secuelas de algunos otros procesos no tanto en España que la última bruja que se quemase en 1611 pero es cierto que es un momento clave y un momento clave que está auspiciado por distintas razones por un lado está lo del canon episcopi que es como una especie de regulación que luego va a pasar al derecho canónico donde se regula un poco los temas hechiceriles y digo hechiceriles porque ya digo que no se hablaba de brujería en aquel momento estamos hablando de un canon que se publica en el año 908 pero estamos hablando del siglo X y es bastante permisivo piensan que todas las personas que tienen este tipo de actos sobrenaturales de pseudopactos de que hacen sus aquelarres también y que hay un macho cabrío pues bueno que todo forma parte de las alucinaciones que o beben o ingieren o se untan determinadas comadas que les permite tener este tipo de alucinaciones y que creer en esas cosas pues que va en contra de la doctrina de la iglesia fíjate lo que se piensa en el siglo X y a partir de ahí la gente es como muy permisiva se las considera como unas locas aquellas personas que dicen tener este tipo de habilidades especiales para alterar el curso de la naturaleza o incluso para alterar el curso de la salud de una persona y en el siglo XIII es como si hubiera un pequeño cambio a raíz sobre todo de la primera inquisición que surge de la inquisición medieval que se llama que ya sabéis que surge para atajar una de las herejías que eran los cátaros bueno pues a partir de ahí empiezan a pensar fíjate que los cátaros que no tienen nada que ver con la brujería se les achaca actos brujeriles dicen que tienen sus aquelarres que ellos adoran a Satán y que por lo tanto son capaces de crear todo tipo de males en el languero en concreto hasta sacrificios de niños y hasta sacrificios de niños bueno pues esa primera inquisición tan nociva y que incluso tiene su brazo en Aragón como sabéis en España y que también hace sus historias un poco perniciosas bueno pues ahí empieza a cambiar la mentalidad toda la tendencia del canon episcopi que pensaban que eran unas pobres mujeres que no había que hacerlas caso que eran actos alucinatorios de todo lo que ellos pensaban que podían hacer empiezan a pensar que no que cuidado que a lo mejor puede ser real que las reuniones con el diablo son reales que los vuelos a los aquelares son reales y que posiblemente ese tipo de pócimas de ungüentos incluso de males de ojos pueden ser reales entonces eso es en el siglo XIII y ya cuando da un cambio radical es sobre todo en el XIV y en el XV con dos cosas importantes que es esa famosa bula de Inocencio VIII y sobre todo la publicación dos años más tarde en el año 1486 del Maleos Malificaron bueno pues a partir de ahí ese martirio de brujas es el manual preciso para todos los psicópatas misóginos de atacar de una forma ya indiscriminada a todo aquello que oliera a brujería y ojo y estamos hablando ya de una época donde la superstición se había extendido ya no estamos hablando de la Edad Media ya estaba terminando la Edad Media y ya no hay piedad para cualquier mujer que tuviera una verruga y digo lo de la verruga con todas las de la ley porque eso es lo que se consideraban que eran marcas del diablo pero lo que queremos saber Jesús es si realmente se dieron esas prácticas o sea si realmente hubo hechos constatados o sea casos concretos donde existiera el prado del cabrón el ungüento amarillo la alucinación colectiva ¿hubo de eso? hubo de todo claro vamos a ver lógicamente no se puede decir que todo fuera mentira es verdad que grande bueno la mayoría de los procesos he dicho yo el prado del cabrón con perdones pero ahora no es como se utilizaba el macho cabrío y claro que hubo de todo y cuando digo hubo de todo es que claro que había drogas había sustancias alucinógenas ese es el famoso ungüento que utilizaban algunas de las brujas que se untaban y sobre todo en aquellas partes más pudendas es decir en las ingles debajo de las asilas es decir en sitios donde la piel puede captar con mayor rapidez los alcaloides que tienen estas plantas que estamos hablando de plantas solanáceas donde está la datura donde está la belladona donde está el estramonio es decir muchas de estas plantas que lógicamente y además está estudiado producían estos estados alterados de conciencia y ellas tenían la sensación real de que volaban claro cuando iban a un a un proceso de estos antes de ir al proceso cuando las torturaban pues claro que cantaban esto cantaban esto y todo lo que fuera menester y un motete en latín si era preciso porque bueno las torturas eran tremendas también le digo hay un capítulo donde las cosas que se hacían sobre todo en Alemania pues bueno te ponen los pelos como escarpos pero vamos eso que muchos fueron inocentes pero también es verdad que algunos claro que contaban estas cosas y claro que había como estos conciliábulos pero había dos tipos es decir uno que eran los reales eran las reuniones que tenían estos brujos y brujas que normalmente eran curanderos que conocían el mundo de las hierbas y entonces pues bueno pues hacían como un intercambio de recetas y comentaban sus cosas los brujos de la zona estoy hablando pero eso es una cosa y la otra es que realmente existieran esos aquelarres satánicos donde luego se prestaban a todo tipo de excesos como esas orgías bueno todo eso prácticamente es falso digo prácticamente porque algún caso de orgías sí que había pero la gran mayoría de los casos es totalmente falso no había nada de eso porque se sabe y además hay seguimientos de algunas brujas que estaban consideradas como tal que nunca salían de sus casas efectivamente tenían esos ungüentos y al día siguiente eran capaces de contar que se habían transformado pues desde lechuzas hasta que habían fornicado ya no solo con el macho cabrío con el cabrón de turno que normalmente solían muchas personas vestirse de esos para luego aprovecharse de la situación sino que no había pasado nada más allá de su imaginación bueno pues a pesar de todo fueron ejecutadas muchas de estas personas que no lo olvidemos la mayoría de las mujeres que fueron quemadas o que fueron ahorcadas por ejemplo en Inglaterra eran débiles mentales eran muchas veces personas que tenían un cierto retraso intelectual que no sabían explicarse que no supieron defenderse y que normalmente se las achacaban los males que ocurrieran en esa comunidad como por ejemplo caer ese pederisco o sencillamente que un bebé había muerto basta con que se la acusara con una acusación anónima para que el resto de las torturas hicieran lo suyo en este caso que confesara todo que tiempos tan terribles ¿verdad Carlos? donde te buscaban cualquier prueba en tu cuerpo ¿verdad? si además es curioso porque la geografía de la brujería demuestra entre otras cosas bueno si algún día conseguimos limpiar el nombre España en esta historia te buscaban un lunar en el cuerpo claro que en cada lugar obedecía a pruebas diferentes pero básicamente de todas maneras está relacionado de una manera muy clara con los enfrentamientos en una época de claro enfrentamiento religioso y no deja de ser curioso y llamativo que aparte del caso polaco-lituano que es espantoso si es el porcentaje de muertos que hay sobre la población hay una nación que se ha escondido muy hábilmente de todos estos problemas y que sin embargo se sabe perfectamente que era una de las grandes cazadoras no solo de brujas sino de herejes en general de uno u otro bando que son los suizos los suizos los suizos hicieron una verdadera catombe para el tamaño de su país de la gente que se oponía a los controles mayoritarios de las regiones que dominaban los diferentes cantones esos cuadros que Jesús presenta está muy bien reflejado por ser perfectamente que realmente existe mucho de leyenda en lo que se ha dicho sobre la presencia real de la brujería y sobre la influencia que la brujería tenía en la sociedad porque me imagino que sí que tuvo influencia de alguna forma porque al ser tan famosa ese es el contrario de Suiza era un pequeño apéndice y es que en Suiza es de los últimos países donde se ejecutan a brujas o sea siguen ejecutando a brujas a pesar de que ya en Alemania en Inglaterra y ya por supuesto en España habían dejado de hacerlo bueno pues en Suiza es verdad que tenía como esa predilección ¿no? de seguir matando a brujas y de hecho la última que está considerada que es Anna Golding fue colgada en Glarus en Suiza el 17 de junio de 1782 ¿en 1782? en 1782 a punto de la revolución francesa bueno pues pero y no fue el último o sea el último país que dejó de incinerar a indefensas brujas fue Polonia en el año 1793 justo cuando desapareció se ha podido digo que hay cosas muy curiosas y sin embargo ¿y el Vaticano? el Vaticano como tal no, no, no en Italia nada murieron solo 39 o sea tengo que decir que todo lo que es en toda la extensión geográfica de Italia pues lógicamente toda la influencia de los estados pontificios solo mueren 39 brujas mueren como consecuencia directa de los procesos estamos hablando de las que están contabilizadas y estoy hablando de las últimas estadísticas las que yo reflejo en este libro son las que maneja los mejores investigadores en este caso Gustav Hennigsel que están reflejadas en una de las actas que se publicó hace un par de años en el Vaticano y donde se recogen de una forma pormenorizada todo este tipo de ejecuciones así que muchas veces hay que darnos cuenta de que lo que pensamos que es lo más tópico por ejemplo en España el hecho de que se derogara la Inquisición en el año 1834 se pensaba que seguían matando brujas hasta ese momento en absoluto la última es en 1611 desde entonces si hay procesos de brujería pero ya no hay ejecuciones de brujería claro hablamos de ejecuciones entre comillas legales pero también se daban los linchamientos populares si eso si claro que los hubo sobre todo al principio después ya se empezó a regular vamos a ver toda esta especie de locura colectiva que se genera a partir de 1450 esos tres siglos de caza de bruja es algo que parte de distintos factores primero del pueblo ya digo en el momento que había una pequeña catástrofe una desgracia en un poblado se pensaba que la culpa la tenía que tener alguien no se echaba la culpa a Dios sino se tenía que echar la culpa al demonio y por lo tanto si como el demonio era un ser inmaterial que no se le podía cazar ni pescar pues tenía que haber algún ministro algún secuario del demonio y normalmente pues recaía entre un brujo o una bruja que normalmente era la hechicera o la curandera de allí eso por una parte luego entra la iglesia cuando entra la iglesia en este caso a tomar unas cartas que no le deberían corresponder porque lo que hizo fue avivar más la llama de las soberas y nunca mejor dicho es cuando piensa que las brujas hacen un pacto con el diablo para que tengan ese tipo de poderes claro aquí ya las incardina dentro de lo que es la herejía es decir se hace un pacto con el diablo quiere decir que no está adorando a Dios está adorando a alguien que es una entidad pagana y por lo tanto es una herejía como tal al ser herejía es cuando ya la inquisición entra de lleno dice ah ojo esto ya no forma parte de linchamientos populares vamos a intervenir nosotros entonces es cuando ellos piensan que al ser una herejía tienen que probar exactamente que ese pacto se ha cumplido y fíjate que a pesar de que es la prueba angular de la brujería el pacto demoníaco muy pocos pactos han encontrado pactos estamos diciendo escritos por el brujo y luego por Lucifer o por Belzebú o el que sea de esos hay muy pocos el Durban Grandier un párroco de Francia es uno de los pocos que existe así que como no encontraban los pactos escritos tampoco eran tan tontos de ponerlo por escrito para que quedara como prueba inculpatoria lo que si era lo que se buscaba en esas marcas de Satán esos lunares esos en fin esas marcas muchas veces invisibles por eso surge una profesión absurda en Inglaterra pero para que veas que en Inglaterra si se llegara a unos extremos que no se llegara a otros países Inglaterra y Alemania sobre todo pero en Inglaterra surgen los punzadores de aquellas personas que tenían que dedicarse a pintar el cuerpo de una supuesta bruja porque si no sangraba era una prueba evidente de que era una marca de Satán tanto ya que no había un pacto escrito si había un pacto en este sentido un pacto cutáneo que tiempo y muchas brujas murieron a base de ser punzadas pero de una forma vamos sin misericordia y a veces incluso se trucaba se buscaban punzones que estaba a hueco el mango para que entrara entonces como no sentía ningún dolor evidentemente la bruja o la supuesta bruja porque no entraba el punzón como tal decían que era insensible y se consideraba que era una bruja pero ¿por qué se hacía esto? porque los prekers estos puntadores oficiales también en Inglaterra cobraban por bruja que reconocían entonces claro hubo una picaresca hubo una especie de oficio maldito que era buscar brujas por donde fuera porque ganaban sus buenos dividendos gracias a esto entonces pobres mujeres que no tenían arte ni parte en todo esto pues fueron ejecutadas sencillamente porque uno de estos puntadores la había señalado como una bruja ¿y qué de verdad hacen los libros de brujas? los grimorios y todo esto bueno vamos a ver los grimorios son muy posteriores se piensa también que son de la edad media y los grimorios empiezan a funcionar a partir del siglo XVI siglo XVII por lo tanto cuando estamos hablando de la caza de brujas como tal los grimorios que ahora conocemos como el gran Alberto el del ciprianillo y tal no existían sí existían libros de magia como tal y que por lo tanto pues son los grimorios evidentemente un grimorio es un libro donde hay una serie de recetas de conjuros para favorecer para que sea favorecido el brujo en este caso que hace las invocaciones por parte de espíritus muchas veces espíritus angélicos y otras veces espíritus infernales no sé qué tiene que ver con esto ¿qué es lo que había de cierto? pues evidentemente claro que había libros donde aparecían los famosos libros de las sombras que luego la wicca esta especie de brujería moderna lo ha recogido el libro de las sombras incluso aparece pues en algunas de las películas bueno pues es una especie de libro de la sombra donde ellos iban recogiendo todos los conjuros todos los los pseudopactos que hacían con estos espíritus entonces a través del círculo que se protegían a través pues de una serie de invocaciones ellos lo iban reflejando que luego iban pasando a sus discípulos porque muchas veces lo que era la hechicería como tal ya digo que luego se convierte en brujería pero lo que era la hechicería eran estas fórmulas que servían para curar y en algunos casos para matar iban pasando a los discípulos o a los discípulos porque normalmente eran sacas femeninas bueno pues claro que existían eran libros de aquellas personas que sabían escribir que aparecían siempre reflejado este tipo de recetas al final se convierten ya en libros escritos bueno pues de una forma ya como más estandarizada ya se empiezan a publicar sobre todo cuando sale ya la imprenta a partir del siglo XV y empiezan a pasar de mano en mano pero antes eran solo como legajos eran como manuscritos eran como incluso palabras que se repetían verbalmente para que fueran memorizadas porque estamos hablando de una época donde la gran mayoría de la población no sabía escribir ni leer y entonces algo hay de cierto lo que pasa es que a partir de ahí se engrandece la leyenda y se empieza a decir que hay libros que tienen un metro de diámetro que son capaces incluso de hablar y de tener una voluntad propia que están inspirados directamente por el diablo y que lo que le pasara al libro le pasaba al brujo de turno entonces bueno pues ahí surgen muchísimas anécdotas de muchísimas cosas que tienen mucho que ver con sus herederos que son los auténticos grimorios del siglo XVI que interesante el libro de Jesús a mi me ha gustado muchísimo sobre todo porque es una visión muy renovada y muy actualizada también de cual es el espacio de la brujería lo que ocupó en Europa lo que significó y sobre todo eso es decir el quitar un montón de tópicos que existen sobre la brujería de los cuales el principal es la obsesión que existe por asociar la edad media o por creer que detrás de verdad de una auténtica manipulación siniestra de grupos organizados cuando en realidad salvo el dato que va a citar que es muy curioso de las herencias en las estirpes de brujas que es verdad que está recogido en precedente tu Europa Occidental el resto es pura fantasía pues yo os quiero agradecer a los dos tanto a ti Carlos como a ti Jesús por esta participación en la colección Breve Historia porque los autores todos son muy buenos los que están pero ahora yo creo que hemos subido un puntito hemos subido un puntito bueno pues enhorabuena por este libro Breve Historia de la brujería ya lo tenéis a disposición en ediciones Nautilus Jesús Callejo que nos ha hecho un trabajo excelso sobre la historia la auténtica historia de la brujería es un libro ciertamente de historia con mayúsculas eso pretendido y pronto hablaremos del tuyo Carlos la guerra de independencia que también has actualizado mucho este asunto que va a estar muy en boga dentro de un par de años si aunque a unos añitos pero bueno la guerra de independencia yo creo que lleva de moda en España toda la vida si pero vamos esto es eso como dices tú Breve Historia en el año 8 ya veremos el tuyo quedan 304 páginas la Breve Historia 304 pues eso hablaremos muy pronto pues gracias Carlos para ti toma esta es una raíz con forma de ser humano hombre una mandrágora no me digas como ha crecido para ti Jesús este te he traído un tarro un tarro de un guento amarillo que si te quedas con este por módico precio te regalo otro dos por uno dos por uno eso no me digas es un viaje vaya viaje